¡Larga distancia! ¡Golazo! ¡Lucho Rodríguez! ¡Gol del Deportivo Pereira! ¡Un riflazo de larga distancia, señores! ¡Diagonal sobre el palo de la mano derecha! ¡Y esto no lo estaba esperando nadie! No, es que es tan raro el gol en este partido como en el fútbol colombiano que un hombre se atreva a pegarle de esa manera. Generalmente, cuando alguien se atreve, sorprende a todo el mundo. Sorprende el partido, sorprende al arquero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!